Hola, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vida y Salud del espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Las últimas semanas, ustedes ya lo saben, han estado marcadas por las fuertes lluvias e inundaciones que han afectado al país y estos últimos días, las bajas temperaturas, también han marcado la pauta. Las regiones como el Maule, Ñuble y Bio Bio han registrado mínimas por debajo de los cero grados y según informan los expertos, estas condiciones se mantendrán lo que propicia los contagios de virus respiratorios, así que atentos con eso. ¿Qué esperar frente a este escenario y cómo cuidar nuestra salud? El diagnóstico lo tienen los especialistas. En el contexto de bajas temperaturas y aumento de las lluvias que se han producido en nuestro país en las últimas dos semanas, se esperaría que hubiera un incremento del contagio o de la epidemiología de virus respiratorios, tanto en adultos como en pediatría. En niños, es importante ahora que estamos en contexto de vacaciones, que evitemos los lugares concurridos o lugares de poca ventilación, que pueden promover al contagio entre los mismos niños en un mismo sitio. En adultos, es importante mantener epidemiológicamente el contagio respiratorio, que ya viene alto desde las semanas anteriores, reconociendo correctamente la sintomatología que pudiéramos presentar, fiebre, tos, y evitar también el contacto con otras personas que ya tengan estas sintomatologías. Tener precaución con la alimentación, tanto en adultos como en pediatría. Y, por supuesto, mantener un buen abrigo para poder exponerse al exterior, ¿cierto?, ante las bajas temperaturas que vienen las próximas semanas. Y este año, las autoridades sanitarias y educacionales decidieron adelantar las vacaciones de invierno con el objetivo de disminuir la congestión del sistema de salud de urgencia frente a consultas por virus respiratorios. Si bien esta medida ha sido altamente valorada, la lluvia y las bajas temperaturas también hacen lo suyo, aumentando las cifras de contagios. ¿Cómo prevenir y cuidar la salud de toda la familia? De esto y más, lo vamos a responder junto al doctor Alfredo Labarca, urgenciólogo de HELP, quien ya está con nosotros aquí en el Estudio de Vida y Salud. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, partamos hablando de este panorama, ¿cuál es el escenario frente a la circulación de virus respiratorios en Chile? Sabíamos que se proyectaba un aumento del virus incisial. ¿Qué puede pasar ahora con estas bajas temperaturas que ya estamos viviendo? Bueno, afortunadamente, el primer pic de influenza, al parecer, ya llegó. Estaría la baja en este momento de la circulación viral de influenza, que es la que, digamos, afecta mayormente a los adultos. Claro. Pero sí se viene ahora el aumento del virus incisial, la que afecta a nuestros pequeños, sobre todo a los menores de un año. Así que esperaríamos en las próximas semanas, digamos, vivir un aumento de los virus respiratorios en pediatría, en la población más pequeña. Afortunadamente, como esto ya se preveía que podía venir un adelantamiento de esta circulación viral, con el adelantamiento de las vacaciones, se provoca que se puede estancar un poquito la circulación viral y eso ayudaría a disminuir un poquito el contagio dentro de los niños. Pero este sistema frontal, ¿puede contribuir a que ese escenario no sea tan positivo o al menos para que las familias estén muy pendientes? Sí, claro. Puede contribuir. Las bajas temperaturas en general, per se, pueden disminuir, digamos, el sistema inmunitario. Claro. Hay varios estudios que así lo señalan, pero en general, el exponerse a bajas temperaturas o de una temperatura alta a temperaturas muy bajas, como lo que está ocurriendo en estos días, podría afectar principalmente las vías respiratorias, donde hay una primera barrera que funciona como dentro del sistema inmunitario para disminuir el contagio viral. Al estar por producto del frío, esta barrera disminuida, su efectividad, es donde podemos esperar que se produzcan mayores contagios. Por lo tanto, la precaución en estos casos, el llamado a evitar es ponerse a temperaturas muy bajas, sin abrigo, digamos. Las bufandas, los pañuelos, sobre todo en la vía respiratoria alta, ayudarían muchísimo. Sí, eso le quería preguntar, como para ir a lo más práctico, ¿no? ¿Cómo cuidarnos o cómo cuidar también a los niños, niñas y adolescentes en este camino? Considerando que, además, estamos recién partiendo el invierno y ya hemos vivido distintos sistemas frontales consecutivos, ¿cierto? Que han dejado efectos allí, sobre todo en algunas regiones, región de O'Higgins, Valparaíso, y que, además, propicia mucho la humedad, ¿no? En las casas y donde todos nos queremos calefaccionar, pero también es importante la ventilación, si nos pudiese ahondar en eso, en esos pequeños tips. Sí, por supuesto. El tema de la calefacción dentro del hogar va a depender del tipo de calefacción que usemos. Hoy en día, al parecer, la parafina, por el costo más económico, sería una de las que está, digamos, predominando en este invierno, el uso de la parafina, el cual, eso provoca una contaminación intradomiciliaria y lo cual provoca también el aumento de la susceptibilidad al contagio por virus. ¿Y ahí qué recomienda mejor? Bueno, si tenemos que calefaccionarnos con parafina, es un poco la ventilación en los horarios de mayor respiratura, que eso ocurra más o menos al mediodía. Mantener unas dos veces al día, ventilar el hogar por unos 15, 20 minutos, ¿no es cierto? Y evitar tampoco el exceso de temperatura dentro del hogar. Lo ideal es lograr una temperatura, digamos, templada, sin necesario que sea muy caluroso el ambiente, para así evitar también los cambios de temperatura al salido del hogar. ¿Y cómo vestirnos? ¿Por capas? ¿Cómo hay que salir a la calle? Principalmente por capas y abrigarnos la vía respiratoria alta. Ah, le da, lo que dice. La bufanda, por ejemplo, es de mucha utilidad, incluso la mascarilla, evitan que entre el viento muy, muy fresco, muy, muy helado, lo cual, como te comentaba anteriormente, disminuye la capacidad de las mucosas, que es la primera barrera de protección, se debilita y eso hace que el virus ingrese con mayor facilidad. Tanto en menores como adultos, ¿a qué síntomas tenemos que consultar? ¿Cuándo debemos asistir a la urgencia o al menos ir a una consulta médica? Durante la pandemia aprendimos algunos síntomas de gravedad, ¿no es cierto?, producto del COVID, y eso se repite en esta época de circulación viral, que son la dificultad respiratoria, fiebre muy alta, pero principalmente, y ahora que los más pequeños del hogar van a estar expuestos al ciencial que viene en aumento, son los pequeñitos que no se alimentan bien, que tienen el llanto más débil, que no duermen bien, que se le hunden las costillitas al respirar, o que toman un color azulado de los labios, de los deditos, eso significa que está entrando muy poca oxigenación al organismo, está con mucha dificultad respiratoria, y es el principal motivo que los niños deben consultar, deben ser, digamos, llevarse a un servicio de urgencia para que sean evaluados. La fiebre de por sí sola no es un motivo para alarmarse, si no se acompaña la fiebre de la dificultad respiratoria, podríamos esperar con los medicamentos que sabemos utilizar en forma habitual para bajar la fiebre. Ya, y alguna recomendación para la población de mayor riesgo, los adultos mayores, ¿cómo pasar este invierno, considerando lo que hablábamos al principio, que hemos estado supeditados a distintos sistemas frontales, a la humedad, ahora el frío? A ver, una de las principales medidas de prevención en las poblaciones de mayor riesgo de adultos mayores o enfermos crónicos es la vacunación. A pesar que ya pasó un poquito el tema del virus, de la influenza, de todas maneras siempre se recomienda porque es esperable que haya una segunda ola de esta infección por influenza, que podría ocurrir a fines de julio o agosto. Por lo tanto, los que no se han vacunado dentro de esta población de riesgo, el llamado a que lo hagan, ¿no es cierto?, contra la influenza y contra el COVID, que también se ha visto mucho menos, pero gracias a la vacunación. Ya, y todavía lo pueden hacer entonces. Todavía lo podrían hacer. Eso es importante porque la gente ya, bueno, después de toda esta discusión que se ha dado en relación a la vacunación tiende a pensar que quizás ya no hay tiempo, que ya no hay dosis disponibles. Sí, el ministerio comunicó que había dosis para toda la población de riesgo, o sea que si aún queda de esta población de riesgo que no se ha vacunado, llamaban que lo hagan a la brevedad. Oiga, quiero ir a otra cosa práctica. ¿Es importante tener un saturómetro en la casa cuando, por ejemplo, varios se enferman, son varias personas las que habitan en el mismo lugar? Sí, es importante porque, vuelvo a repetir nuestra experiencia durante la pandemia, aprendimos que el principal problema fue el pulmón, que era el que se afectaba con mayor gravedad. Por lo tanto, una de las principales, digamos, medidas que tenemos para objetivar cuán complicado está nuestro estado de salud es mediendo la saturación que es el oxígeno que ingresa al organismo y que estos aparatos que hoy en día se consiguen con mucha facilidad y a bajo costo nos pueden dar una aproximación de cómo estamos respirando y cómo está nuestro sistema respiratorio. ¿Y cuál es el índice normal? Bajo 93 deberíamos preocuparnos. Normalmente una persona normal, un adulto normal, satura sobre 97, 98% más o menos, aunque no tenga alguna patología crónica pulmonar, ¿no es cierto? Pero bajo 93 deberíamos preocuparnos. ¿Es distinta la respiración que debiese alertarnos en la guagua versus una persona más grande o un niño de 6, 7 años? Sí, generalmente el sincidad le ataca, como te comentaba, bajo el año, son los casos de mayor gravedad. Por lo tanto, los bebés, los lactantes de esa edad, lo que manifiestan, como te comentaba, es que no se alimentan bien, las costillitas cuando se hunden respiran muy rápido y eso nos tiene que hacer alertar de que algo no está evolucionando bien en ese cuadro viral dentro de nuestros pequeños. Perfecto. Quedamos clarísimos con toda esta información, sin duda, súper importante, considerando el panorama que se avecina y los cuidados que hay que tener. Muchas gracias, doctor Alfredo Lavarca, urgenciólogo de HELP. Que estén muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Bien, nosotros vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más Vida y Salud. No se vayan. Me llamo en cargo. Gracias, papá. Querido nieto, la vida avanza rápido. Disfrútala. Ama con todo tu ser. Ríete sin control. No discutas por tonteras. Madruga. No te des por vencido. Cumple tu palabra. Respeta a todo. Y a todos. Habrá momentos difíciles. Que pasarán. Besa. Llora. Nunca dejes de sorprenderte. Y atrévete a soñar. Que un día verás ese sueño hecho realidad. Porque la vida no es otra cosa que la suma de pequeños momentos llenos de magia. Colum. 75 años de toda la magia del sur. Todos decimos que nos encanta cambiar. Pero la verdad es que el cambio nos cuesta. El cambio nos da lata. Nos saca de nuestra zona de confort. Pero cuando nos atrevemos, suceden cosas buenas. Encuentras oportunidades. Aprendes del desafío. En Yapo nos animamos a cambiar y estamos transformando nuestra tecnología para brindarte una nueva plataforma. Más eficiente, más estable, más confiable. El primero de julio estrenamos un nuevo portal y queremos que seas parte de esta transformación. Nos vemos en el nuevo Yapo. Yapo.cl Pablo se suscribió a WIFT. WIFT es la evolución de tener tu auto. Sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a WIFT.cl y maneja tu libertad. WIFT, tu auto por suscripción. Mi papá dice que si nos comunicáramos con suavidad, el mundo sería mucho más suave. La suavidad puede cambiar el mundo. Descubre Elit Ultra Suave y Podergenico con las más puras fibras para cuidar delicadamente tu piel. Ahora con una nueva imagen. Elit, una marca de Soft Tease. Elit Soft and Strong de siempre ahora tiene nueva imagen y 40 metros. Con la misma suavidad y resistencia. ¡Pruébalo! Estamos hechos. ¡Es pura magia! Jean Paul Olaberri en vivo. Por primera vez recorre Chile. Acompaña al triunfador del Festival de Viña del Mar. Jean Paul Olaberri en su viaje mágico por... Viña del Mar, Coquimbo, Curicó, Talca, Chillán. No te pierdas la primera gira nacional del mago chileno más premiado en el mundo. Compra tus entradas antes que se agoten en altoparlante.cl y ticketpro.cl. Produce Bioproducciones. Juan y Pablo son vecinos. Tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito. Pagó un pie. Se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros. Y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a WIFT. WIFT es la evolución de tener tu auto. Sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a WIFT.cl y maneja tu libertad. WIFT, tu auto por suscripción. Cuando hay un accidente en casa pensamos en muchas palabras. Pero cuando queremos la solución hay solo una. NOVA, NOVA. Haz de la limpieza algo simple con la nueva NOVA ULTRA. Con tecnología Ultra Absorb y nueva textura para múltiples usos. NOVA, limpia, seca y se va. Una marca de softies. NOVA ULTRA con su tecnología Ultra Absorb. AHORA LA PUEDES ENCONTRAR EN UN FORMATO MÁS GRANDE. MÁS GRANDE. GIGANTE DE 70 METROS PARA MÚLTIPLES USOS. PRUÉBALA. Contrate el nuevo doble pack premium de BTR. Buena, pero yo no veo tele. Pero esto es más que tele, es streaming. Y se estrenó Diacolai en Disney+. Y viene incluido. Y te vas a perder la última temporada de La Casa del Dragón en Max. Y la última temporada de The Voice en Prime Video. Viene todo incluido. ¿Alguien vio el control de la tele? Esto no es tele, viejo. No es streaming. No es solo televisión. DTR tiene internet y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan. DTR. Nunca dejes de descubrir. Seguimos haciendo vida y salud. Quiero actualizarlos con las noticias en esta materia esta semana. Críticas y polémica ha generado el video difundido en redes sociales por el Ministerio de Salud. Comida para gusanos es parte de la campaña que busca promover la donación de órganos en Chile. Mira. Gusanos. Gusanos. Total me llega a mí. Para mí, sí. Incentiva a que la gente done. Son solo 10 segundos que impactan, que incomodan y guste o no, vuelven a instalar una conversación muy necesaria. Sí, lo van a comer los gusanos porque no lo pueden aprovechar otra persona que necesita. Por mí, donaré a todos mis órganos que sirvan. Yo creo que hay que donar porque, bueno, hay gente, familias que lo necesitan. Así reaccionaron Jorge, Diana y John Jairo al video difundido por el Ministerio de Salud. Comida para gusanos pretende mostrar lo que pasa con los órganos que no se donan. Instalar el debate que es tan necesario en nuestro país para que así las familias, ojalá hoy día, todas las personas en sus casas le pregunten a sus familiares sobre su voluntad de ser donante y que esto sea respetado en el momento. Según la ley, si no queda de manifiesto en una notaría, todos los mayores de 18 años son donantes en Chile. Por respeto, los equipos de salud siempre consultan a la familia, pero en la última década casi la mitad de ellas ha impedido la donación, muchas veces por desconocer la voluntad de donar. Ahí tengo gente que no cree en este tipo de cosas, lamentablemente. El objetivo es que se converse, conocer lo que en vida quieran esposas, maridos, parejas, mamás, papás o hijos. Lo hemos comentado así, pero no es un diálogo de siempre, siempre no. Ya lo he dicho a mi familia, me gustaría, complacido, dar mis órganos. Con 10 donantes por millón de habitantes, Chile tiene una de las tasas más bajas de América y del mundo. Argentina y Uruguay nos doblan, en España casi 5 veces más. A eso apunta este video. El sentido de esta primera parte de la campaña no promueve la donación de órganos. Debería buscar una forma de educar, de transmitir la necesidad de que mucha gente done sus órganos. Esta campaña no logra sensibilizar el sentido solidario que tiene esta decisión. Es difícil encontrar un equilibrio en el cual uno logra diseñar una campaña que informe, que incentive, pero que al mismo tiempo también genere la atención necesaria para que podamos tener esta conversación. Porque si no fuera por la campaña que lanzamos ayer, no estaríamos teniendo esta conversación hoy día. El Ministerio de Salud está buscando más alternativas. Por ejemplo, un soporte publicitario en la moneda con compost, aún no resuelto. Además de la campaña anual ya en proceso para donar órganos y así donar vidas. Y la diabetes es una de las enfermedades crónicas que más gente afecta en el mundo. Puede causar graves trastornos si aún no tiene cura. La luz de esperanza viene desde China, donde un grupo de científicos consiguió un importante hito. Florencio recién terminaba una consulta en el Hospital de la Universidad de Chile por varios problemas médicos. Arritmia, hipertensión y diabetes. ¿En el caso de la diabetes, hace cuánto se la diagnosticaron? Dos años. ¿El tratamiento que tiene que seguir? Sí, es bien estricto. Estricto, ¿no? Si los dejo, no duro. Una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo. En Chile afecta a unas dos millones de personas. La mayoría con diabetes tipo 2, como este jubilado de colina. Muchos remedios. Muchos remedios. Y las pastillas son muy grandes. A veces se quieren pegar acá. Y no se pueden volver. Las causas principales, exceso de peso y edad. El páncreas no produce insulina suficiente. La glucosa en la sangre se mantiene alta. Y el tratamiento puede ser de por vida. Hasta ahora, sin cura. Con eso sueña Florencio, tras los últimos avances de científicos chinos, que usaron terapias celulares para curar la diabetes tipo 2. Más que hablar de cura para la diabetes, nosotros podemos hablar de remisión en el sentido de la diabetes tipo 2. Un hombre de 59 años con diabetes hace 25, ya con múltiples complicaciones. Investigadores del Hospital Changseng de Shanghái le trasplantaron células madre para regenerar las células beta dañadas en el páncreas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que las células que le trasplantaron empezaron a producir nuevamente insulina. Entonces se dieron cuenta que al pasar de los meses se pudieran sacar las insulinas e incluso sacar los otros antidiabéticos que no eran insulina. La terapia fue en julio de 2021. El paciente ya completa 33 meses sanos sin necesidad de medicamentos. Abre la posibilidad de reclutar más pacientes, más personas que puedan verse beneficiadas de este aporte para ya poder hacer una serie de casos y empezar con publicaciones que permitan que esto se apruebe como una terapia. Ojalá que yo te escuche. Ojalá pueda ser. Un hito médico en avanzar hacia una cura para la diabetes que afecta a más de 500 millones de personas en el mundo. Y de seguro en estas vacaciones de invierno ya ha visto o tiene programado ir a ver la película Intensamente 2 que trata sobre las emociones que siente Riley y que vuelven más complejas a medida que va creciendo, que se vuelven, ¿cierto? Y uno de estos personajes es Ansiedad, el cual ha sido y ha dado mucho que hablar. Por eso en nuestra sección de Salud Mental abordaremos esto junto a la doctora Paula Lepe, psiquiatra de Clínica Las Condes. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Vio la película? Sí, absolutamente. La vi este domingo reciente con mis hijos y mi sobrina. Así que muy bien. Partamos definiendo el concepto ansiedad o lo que nos provoca la ansiedad. ¿Qué es? Bueno, la ansiedad es una emoción prima hermana del miedo y ambos, el miedo y la ansiedad, tienen una función de protegernos de amenazas o peligros. La gran diferencia es que el miedo nos protege de miedos inminentes, posibles. En cambio, la ansiedad, ¿cierto? Es una amenaza, un miedo que es muy poco posible que ocurra. Y de esta ansiedad, que puede ser normal en ciertos periodos de la vida, hay que distinguir de los trastornos de ansiedad que sí son una patología y requieren cierto apoyo de profesionales de salud mental. Y cuando hay trastorno de la ansiedad, ¿qué percibimos nosotros? ¿Qué sentimos, por ejemplo? Eso va a depender un poco de la etapa del desarrollo del niño, porque a edades más precoces los niños tienden a somatizar o a tener síntomas físicos de forma de mostrar esta ansiedad. Vómitos, dolor de guatita, náuseas, mareos. En etapa escolar ya hay un procesamiento mayor a nivel del pensamiento, entonces logran poner en palabra que sienten una opresión en el pecho, que tienen temor, que tienen miedo, que se sienten nerviosos, ¿cierto? Y los adolescentes logran dar mucho mayor cuenta de palpitaciones, el corazón acelerado, sudoración de manos, dificultad para respirar, mareos, entre otros síntomas físicos. ¿Y eso pasa en los adultos también? En los adultos también. Lo que pasa es que los adultos, por estar en otra etapa del desarrollo, un desarrollo ya que está completo, logran en la mayoría de los casos dar mayor cuenta de estos síntomas que les provoca la ansiedad. Perfecto. En la película Ansiedad interactúa con las otras emociones influyendo en el comportamiento de la protagonista. ¿Cómo esto se evidencia en nuestro bienestar general? O sea, hay que entender que la ansiedad no es buena ni mala. Es una emoción que puede estar presente y que en muchas veces, como mencionábamos en muchas ocasiones, es parte del desarrollo normal. Cuando vemos niños muy chiquititos, es normal que exista esa ansiedad de separación, cuando la mamá sale de la habitación porque tienen temor a que la mamá no vuelva. Cuando se está en etapa escolar, miedo o ansiedad al entrar al colegio, ¿cierto? Y en la adolescencia, un poco lo que le pasaba a Riley, que es este temor o ansiedad ante el rechazo social. Y eso, si dura un tiempo acotado, en general es difícil, pero menor a seis meses, ¿cierto? En donde se ve que el niño y niña no está sufriendo, logra completar otras actividades de su día a día normal, podemos decir que es esperable. Ya. Pero va a depender un poco de la etapa del desarrollo. Pero aún así, aunque sea esperable, me imagino que hay ciertas herramientas que los papás y mamás pueden aplicar para aminorar de alguna manera un poco este estado del niño o la niña, ¿cierto? ¿Qué pueden hacer ellos? Bueno, yo le digo un poco a mis pacientes que es muy importante poder visualizar la ansiedad, no negarla y validarla. Y ese es un trabajo que se hace con los niños desde que son pequeños, poder enseñarle a nombrar y reconocer las emociones. Entonces, en una parte de la película en que estaba Ansiedad, Alegría, la nombre le dice Ansiedad, Ansiedad. Y ahí Ansiedad responde y Alegría toma el control de Riley, entre comillas. Entonces, eso es fantástico que los niños aprendan a reconocer la ansiedad y desde ahí, ¿cierto?, encontrar técnicas para anclarse en el presente. ¿Y qué nos ancla el presente en nuestro cuerpo? Entonces, volver al cuerpo, mirar el presente, reconocer que ese temor que sentimos no está ocurriendo, ¿cierto? Y que confiar en que somos capaces de resolver lo que se nos pueda presentar. Yo le digo a mis pacientes que una buena manera es la estimulación bilateral, el abrazo de la mariposa o la estimulación bilateral tipo King Kong, centrarse en la respiración, a veces oler cosas que nos gusten para volver al cuerpo, sentir cierto frío, a veces meter las manitos en agua con hielo, o poner estos call packs en el cuello, cosa de anclarnos al presente. Eso nos sirve a todos, también a los adultos. A todos, también a los adultos. Y también decirle a los papás que esta como afirmación de cálmate, tranquilo, no sirve. Porque en ese momento en el que el niño está pasando por una emoción que lo desborda, el niño no logra autorregularse, entonces lo que uno tiene que hacer es acompañar, validar y generar confianza para que el niño logre salir de ese estado. Para ir cerrando, ¿cuándo acudir a un especialista? Tú hablabas al inicio del trastorno más crónico, por decirlo así, o trastorno de la ansiedad. En esos casos, ¿qué signos nos pueden advertir de que esto ya va más allá de una etapa? Bueno, cuando ya hablamos de un trastorno de ansiedad, es porque existe temor, rechazo a una amenaza, ¿cierto? Pero esta amenaza se va continuando en el tiempo, hay una continuidad, así es. Y hay sufrimiento por parte del niño y niña, que ya en el fondo invade todas las áreas de su vida cotidiana. O sea, es un niño que tiene mucha ansiedad, que lo sobrepasa, que es exagerado, que afecta todos los ámbitos de su vida y que el niño lo va aislando, el niño va teniendo conductas evitativas porque dice, no, yo prefiero no exponerme, entonces no salgo. Es un niño que no sale de su casa, no quiere ir al colegio, no se quiere juntar con sus amigos. O, por ejemplo, dentro de los trastornos de ansiedad también están las fobias, fobias sociales, específicas. Entonces, no, yo no voy a ese lugar porque evito, no voy al mall porque tengo miedo de estar en un lugar cerrado. O sea, empiezo a evitar, ¿cierto? Y va pasando el tiempo, la mamá, la familia los va apoyando, pero eso se sigue manteniendo y es mejor consultar. Ya, perfecto. Importante eso también, ¿no? Porque como tú lo decías al inicio, hay diferentes estados o gravedades de esto. Y lo importante, por supuesto, en el caso de la familia, es siempre estar atentos. Sí, pesquisar a tiempo porque hay estudios que hablan de una continuidad. Cuando no se trata en los cuadros ansiosos o depresivos en niños, niñas y adolescentes, se ha visto que hay una continuidad en la adultez. Por ejemplo, trastorno de ansiedad de separación en niños pequeños pudiese tener una relación con trastorno de pánico en los adultos. O sea, repercute. Así es, hay una continuidad. Entonces, mientras más precoz tratemos, el pronóstico es mucho mejor. Perfecto. Doctora Paula Alepe, psiquiatra de Clínica Las Condes, muchas gracias por estar con nosotros y hablar de este tema que es tan relevante para todas las familias. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este especial de Vida y Salud de T3 en Vivo. Nos vemos muy luego con un próximo capítulo. Que estén muy bien. Vida y Salud de T3.